Música 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 ¡Sigue! 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 ¡Vale entonces ¡Vale! 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 ¡Vale para allá! ¡¡Vale para allá! ¡Vale para allá! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Otrajo! ¡Eli! ¡Eli! ¡Esta de arriba, al día! ¡Buena! ¡Qué buena! ¡Papá! ¡Bien! ¡Que aporte! ¡Vamos! 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 ¡Va! ¡Va! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Ah, no, no! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos! 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 ¡Dale ya la banda! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos! Yuuuchis ¡Vamos! 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 ¡Hoca fuerte! Ahí va. ¡Wow! Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¡Ahí va! Aquí hace el último. ¡Aincha, difficultar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Voy a salir! ¡Vamos Valdez de la Maldela! ¡Gracias! ¡Voy a hacerlo! ¡Pero! ¡Gracias!